Buenos días, este es el parte de rutas del viernes 28 de junio en Chubut, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Rutas Troncales en nuestra provincia, la ruta 3, con normalidad en el tramo Arroyo Bar de Puerto Madryn, Madryn, Trelew, Calzada Húmeda. En todo este sector, en la autovía Madryn, Trelew, hay desvío por obras, precaución, respetar señalamiento. En la ruta 3, desde Trelew hacia Garayalde, la calzada presenta condiciones de humedad, pero también presencia de hielo a partir de Uscudub hacia Garayalde. Transitar con extrema precaución, desde Garayalde se acomodó Rivadavia también, con extrema precaución la calzada está húmeda, pero a partir de Malaspina, Salamanca, hacia Cañadón, Ferraiz, la calzada tiene hielo, nieve pisada también y bardones de nieve sobre banquinas. Hay que transitar con extrema precaución, equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en ese tramo. En la ruta nacional número 40, en el tramo Esquel le pusieron acceso al bolsón, la calzada está húmeda con heladas fuertes. Durante esta mañana, equipos viales distribuyendo sal, también desde Esquel hacia Teca, con esa misma condición. Desde Teca hacia Gobernador Costa, también con calzada húmeda, con neblina durante esta mañana y con heladas fuertes. Desde Gobernador Costa hacia el sur, hacia Río Mayo, por ruta nacional número 40, también con calzada húmeda, con presencia de hielo en todo ese sector. Extrema precaución para circular, se mantiene esa condición desde Río Mayo hacia el límite con Santa Cruz, con calzada resbaladiza, con hielo en todo ese tramo. Hay equipos viales distribuyendo sal. En la ruta 260 de Ripio, desde Empalme con ruta 40, hacia Lago Blanco y Chile, la calzada está húmeda, con barro y con agua también. En varios sectores hay que transitar con extrema precaución. En la ruta 259, entre Esquel y Trevelin, la calzada está húmeda. Y desde Trevelin hacia el límite con Chile, calzada de Ripio también, con calzada húmeda, con barro. En la ruta 26, desde Comodoro hacia Sarmiento, calzada húmeda, también con escarcha. En algunos sectores, equipos viales trabajando. Lo mismo ocurre desde Sarmiento hacia el Empalme con la ruta nacional número 40, sectores con hielo sobre la calzada. En la ruta 25, desde Rawson, Trelew, hacia Adolabon y Las Plumas, con calzada húmeda. Entre las plumas, los altares, la calzada está húmeda, hay desvíos, derripio. Dos, en ese sector hay que transitar a baja velocidad. Entre los altares, paso de Indios, atención, calzada húmeda, pero también sectores con hielo. Mucha precaución para circular en ese sector, extrema precaución. También en el tramo desde Paso de Indios hacia Teca, donde la calzada presenta hielo. En varios sectores estuvo neviscando durante esta madrugada. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta, Vialidad Nacional.